Hey, Shanti, ¿qué haces? Dos de la mañana y esta en línea Vamos a ver lo que tú opinas Fumamos y pedimos comida No seas malita Te aclaro que tú eres una perrita Le gusta arriba y me la grita Me dice que la volca y que la escupa Que si me voy a ver no sé en la boca Me saca la lengua de diablita Y yo vengo y le pongo la esposa La galleteo y eso le cita Se desespera, quiere que la rompa Y se la donqueo como Jordan De esa sabe se moñe una onza Parle redonda Michuqui Nune Que no le tiene miedo a los polis Fumando se sube pa' la historie Fanática de cómo el loco se la pone De tanta confianza ya no usamos los condones Hoy está en calor, no quiero usar su vibrador Se la pasa viendo por no imaginando que le doy Cuando se queda a dormir se lo hago desde muy AM Yo sé cómo hacer pa' que se totito el ADN Tráeme ese culote Pa' que lo ponga en mi cara De vuelta el oso me para Y si tú gritas yo me vengo Tan lindo esos ojitos arrebatados Esa nota te va a poner putona Con ganas de cingarme ahora ¿Qué me dijiste? Y si te voy es solecita Se desespera, quiere que la rompa Y se la donqueo como Jordan De esa sabe se moñe una onza Parle redonda Tú sabes cómo te hago, mami Pero no tengo que decírtelo I'm a Nazi I'm a Nazi I'm a Nazi S&P D.I.D.S.O.M. No sé qué me gusta verte Parreta